Llegó la agenda. Si te perdiste esta obra en su primera temporada, Diego Luna regresa al escenario para sufrir de desamor y otras tragedias. Para rematar el sufrimiento, la compañía Foreman presenta una apuesta dancística que retrata la soledad, el amor y la violencia. Sácale brillo a la pista con estas opciones. Una mezcla interesante de reggae, funky, blues a cargo de Javier Ruth. Hasta bailes frenéticos, camisas floreadas y mucho, pero mucho surf con Los Tacapulco. No ha llegado noviembre, pero las Catrinas ya están aquí. Sangre y leyendas son parte de esta muestra de arte mexicano. Si lo único que sabías de John F. Kennedy es que lo mataron, te urge esta exposición. El artista José María Rubio hace un análisis de este personaje. El bisnieto de Pancho Villa nos invitó personalmente a la exposición en torno al Centauro del Norte. Se emocionó tanto que hasta nos abrió la cripta de su bisabuelo en el Monumento a la Revolución. Es una colección de más de 4.000 piezas con documentos inéditos y fotografías de la época donde vamos a acercar de alguna manera a los héroes y a todos los participantes que estuvieron junto con Francisco Villa y otros grandes hombres en las luchas revolucionarias. Hasta el día 23 de julio vamos a estar por aquí con esta exposición. Un espacio para proyectos de comida pop-up, presentaciones de libros y hasta fiestas de cumpleaños. Tarde o temprano el amor se acaba. Esta obra dirigida por Mariano Ruiz aborda el duelo de un romance gay que aplica para todos. Fans de Jodorowsky, este es su evento. La autobiografía del maestro de la psicomagia llega al Cine Tonalá. Mientras, el festival distrital se va al Faro de Oriente y el Cinema Fósforo presenta Christine de John Carpenter. La historia de un automóvil poseído escrita por Stephen King. Una fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!